El doctor Ramiro García Félix, presidente de la fundación que lleva su nombre, informó que la alianza estratégica que tiene su fundación con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe es para buscar soluciones a los males que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas públicas del país. A través del programa Ver Bien para Aprender, que ambas instituciones desarrollan, donde tienen previsto impactar más de 32.244 alumnos de más de 65 centros educativos en la provincia de Peravia, serán beneficiados con entrega de lentes gratis y los que ameriten cirugía de la vista serán asistidos sin costo alguno. Asimismo, el director del INAVIE, René Jaques Gil, resaltó la importancia para la entidad que dirige el programa Ver Bien para Aprender, ya que permitirá obtener un mayor rendimiento a los estudiantes. Para Objetivo 5, Rosemary Subi.